¡Escuche! ¡Escuche! ¡Otraumbre! ¡Te esperé aniversario para Alicia y Alicia Delgado para el fiel mesa! ¡El delito se ha venido solamente por vivir! ¡El delito se ha venido solamente por la muerte! ¡Escucho! Tropezando con las piedras por un camino este cabrón Para ti no sé mi vida, yo no sé qué cosa me has hecho Para ti no sé mi vida, yo no sé qué cosa me has hecho Para amarte de esta manera, sin saber si corregirás Para venirte tan lejos, pasándome sufrir tiempo Palmas arriba ahora, todos, alegría Jesús Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Yo quiero escuchar un grito bien fuerte Señoras y señores, un grito para Alicia Para aquí ese grito Para aquí ese grito ¡Apicia! 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 Los deditos de la noche, trigo el marco de la luna Préjenme sus claridades, para seguir mi camino ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! Préjenme sus claridades, para seguir mi camino Abras y mujeres, vengan los brazos No porque te quiero, te astete Anda vete, yo lo toque ¡Arriba las mujeres! No porque te quiero, te astete Anda vete, yo lo toque ¡Abra esa planta! Abras y mujeres, patas arriba, las palmas arriba Una vuelta así, otra ventacita, arriba los brazos Palmitas arriba, palmitas arriba Las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Arriba los brazos ¿Qué hacen las mujeres aquí? ¡Mujeres! Mujeres arriba, mujeres arriba ¡Eh! Los varones, los varones arriba los brazos ¡Eh! Alicia Delgado En su retorno a los Estados Unidos de Norteamérica ¡Vamos ahora! ¡Vamos arriba! Hombre así, un carajo, las palmitas arriba ¡Que suenen las palmas, que suenen las palmas peruanas! ¡Sí, señor! ¡Vamos todos! ¡Eso! Arriba los brazos ¡Escitos arriba! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Eh! 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 ¡Alicia Delgado! ¡Los brazos arriba! ¡Hombros y mujeres! ¡Bracitos arriba, bracitos arriba! ¡Es Alicia Delgado! ¡Esto es mi vida! ¡Los generales! ¡Generales del amor! ¡Patrita Carlitos! ¡Es el Carlitos García! ¡¿Dónde están los hinchas de Alicia Delgado?! ¡Un grito a las mujeres! ¡Los varones, Susy Lido! ¡Arriba el Perú! ¡Ahí! ¡Moviditos, moviditos todos! ¡Bailando ahí! ¡Eso! ¡Muévete mi vida! ¡¿Qué pasó bien?! ¡Ahí nomás, muévete mi amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Movidito, movidito Alicia! ¡Movidito, movidito Alicia! ¡Moviditos, movidito, chiquita! ¡Moviditos García! ¡Dale! 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 ¡Juvaldo! Los brazos, los brazos, arriba a los hinchas de Alicia, ¡escado! Corazón, si tanto sufras, si ese guaracino no te quiere, ¡corazón, si tanto sufras, si ese guaracino no te quiere! Quizás algún día lo pagará, de los expresiones que tengo, ¡quizás algún día lo pagará, de los expresiones que tengo! ¡Arriba las palmas! ¡Domo mi cerveza por no llorar! ¡Fumo mi cigarro por mi estipular! ¡Para no llorar por un amor! ¡Arriba! ¡El aniversario de la espada rondera mayor! ¡Avenza, besa! ¡Los brazos, arriba! ¡Los hitos, arriba! ¡Ahí están los regalos! ¡Los regalos de nuestra princesa del volcón! ¡Alicia! ¡Alicia del barro! ¡En su retorno de los Estados Unidos! ¡A la ciudad de Perú! ¡El Perú! ¡Tomo mi cerveza por no llorar! ¡Salud! ¡Fumo mi cigarro por mi estipular! ¡Tomo mi cerveza por no llorar! ¡Salud! ¡Fumo mi cigarro por mi estipular! ¡Este guaracino no me quiere! ¡Estoy perdido por su amor! ¡Este guaracino no me quiere! 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 ¡Fumo mi cigarro por mi estipular! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Ahora sí nunca dejo la vuelta a salir! ¡Ahora sí nunca dejo la vuelta a salir! ¡Palmitos arriba! ¡Dónde están los hinchos delicia de grado! ¡Los hinchos delicia de grado! ¡Levanten los brazos arriba, Perú! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos, Ibirra! ¡Ságanme a ti! ¡Ságanme a ti! ¡Ságanme a ti! ¡Síganme a ti! ¡Linco de arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Linco de arriba, los brazos! ¡Dónde están las mujeres! ¡Los ardidos! ¡Las chicas salteras! ¡Vamos, Ibirra! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Vamos, Jorjito, Murrita! ¡Pretí, Pérez! ¡Muestros amigos de nada! ¡Eso! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Chiquita! ¡Eh! ¡Linco de la cabana! ¡Linco de la cabana! ¡Linco de la cabana! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Se hagan una! ¿Linco de la cabana? ¡Linco de la cabana! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Ahora sí! ¡Buscanme a todos los armas! ¡Muy bien, Ibirra! ¡Muy bien, Ibirra! Los hinchas de Alicia de Bravo levanten los brazos Esa patrita, 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 patrita ¡Epaí! Alicia de Bravo en su retorno de los Estados Unidos ¡En el aniversario de la Venezuela! Quiero olvidarte de mi pata Quiero alejarme de un tormento No quiero acordarme que un día más A un más cariño tan allá y gran No quiero acordarme que un día más A un más cariño tan allá y gran Andaré cantando, eso es mi suerte Cantando a mi historia y al mundo entero Yo nací solita en este mundo No quiero que nadie me compadre Yo nací solita en este mundo No quiero que nadie me compadre Andaré cantando Por todo el mundo Por todo el mundo Gracias a Dios Por darme esta voz Y a ustedes Por su cariño y su presencia Cada vez que canto llorar quisiera Porque sufro mucho cuando me oigo Mi voz se quebranza corazón y yo Quizás poco a poco se te murió Mi voz se quebranza corazón y yo Quizás poco a poco se te murió Esta es mi vida Esto es mi mundo Viviré cantando Esto es mi gusto Esta es mi vida Esto es mi gusto Andaré cantando Esto es mi gusto Vamos ahora Yo quiero que levanten los brazos arriba Arriba los brazos Los amigos de acá Todas las mujeres arriba los brazos Las mujeres Los brazos arriba Mujeres, mujeres, mujeres ¿Dónde están los varones? Arriba los varones, los varones, los varones ¡Vamos preciosuras! Los hinchas, vicio de ellos ¿Dónde están los hinchas delgado? ¡Levanten los brazos! Arriba los brazos, arriba Por allá Por arriba los varones Al centro Arriba los varones Ahí va Un grito para Alicia ¡Vamos preciosura! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Ahora que ya le ocurre ¡A la visión! Otra, más, Carlito ¡Un tema, más! ¡Vamos, hasta arriba! ¡Eso! ¡A la visión! ¡Vamos! Vamos ¡A la visión! ¡A la visión! ¡Vámonos! ¡Oh,trito para Alicia ¡A la visión! ¡A la visión! ¡Bien moviditos! ¡Arriba los brazos! ¡Y aquí, veía! ¡Y aquí, veía! ¡Y aquí, veía! ¡Holitas, holitas, solitas peruanos! ¡Los hinchas de Alicia Delgado! ¡Alicia Delgado! ¡Alicia Delgado! ¡En su retorno de los Estados Unidos! ¡Vamos para el Perú! ¡Su patria querida! ¡Esa desgrasa! ¡Solta hasta arriba! ¡Qué pasó a las mujeres! ¡Eso, mamitas! ¡Ya no pueden las mujeres! ¡Sácame la piel! ¿Perdón? ¡No hay palabra maldita! ¡Si no! ¡Si no malinterpretada! ¡Voy! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Alicia Delgado! ¡Alicia Delgado! ¡En tu corazón! ¡Esa cholita! ¡Sí, señor! ¡El auténtico! ¡Los generales! ¡Generales! ¡El amor! ¡Unito, Max! ¡Generales! ¡Sí, si! ¡Eh! ¡Los bracitos arriba! ¡Los chicos! ¡Alto, chicos! Se cansaron, se cansaron, más fuerte, se cansaron, que se vaya Alicia Delgado, que se quede, arriba los brazos Ahora sí, mujer, con la palma se rí, ahora sí, mujer, con la palma se rí, ahora sí, mujer, con la palma se rí Querritos, querritos, un día más, esto es mi vida